Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como poner el botón de suscribirse de youtube en la esquina de los videos. En este video en particular hablaremos acerca de una funcionalidad bastante importante en la plataforma de youtube. Ya que como sabrás tener los diferentes avisos de suscripción o para dar like son realmente útiles en nuestros videos. Ya que estos te permiten tener más audiencia. Y lo cierto es que en esta ocasión en particular muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como agregar el botón de suscribirse en youtube en la esquina de los videos. Y si quieres conocer un poco sobre este tema quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, youtube es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante. Ya sea para compartir videos, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de youtube. Para que aprendas a utilizarla, algún truco, algún secreto, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de el famoso botón de suscribirse dentro de youtube. Y como colocarlo en nuestros videos. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de youtube. Y una vez acá dentro de tu computadora simplemente debes venir a la aplicación de youtube studio. Que en caso de que no sepas utilizarla, en nuestro canal tenemos diferentes videos explicándote detalladamente como utilizarla. Una vez acá simplemente vas a dirigirte al video que quieres colocar el botón de suscribirse. Y en la parte izquierda te va a aparecer una opción de editor. Simplemente lo seleccionas y acá vas a buscar una opción que dice pantalla final. Luego seleccionas el botón de suscripción. Y vas a poder colocarlo donde quieras. Para que así las personas al ver tu video les aparezca el botón para suscribirse. Luego simplemente debes guardarlo en la parte superior derecha y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo poner el botón de suscribirse en youtube. En caso de que quieras aprender a colocarlo dentro del video como una pequeña animación. En nuestro canal tenemos diferentes videos explicándolo. Y tú, ¿pudiste colocar el botón de suscribirse dentro de tu video de youtube? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.